El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, mantuvo ayer una reunión en Madrid con el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo. El fin es avanzar en la consecución de la aspiración de la ciudad de Huelva de contar con un museo arqueológico en el antiguo edificio del Banco de España de la Plaza de las Monjas. Cruz ha puesto de manifiesto en esta reunión la necesidad de que el Ministerio intervenga ante el deficiente estado del edificio del Museo Provincial, un espacio soleto que no responde a las necesidades de la ciudad. El primer edil afirma que tras el encuentro las sensaciones son positivas. Fue una reunión constructiva, yo entiendo que positiva y por lo tanto hasta ahora la verdad es que a las puertas a las que he llamado, a los lugares donde nos hemos dirigido, pues bien, de hecho hasta ahora son todos plenamente conscientes del posicionamiento de la ciudad de Huelva sobre el Museo Arqueológico. El Partido Popular se ha referido también a este asunto. El presidente de los populares onubenses, Manuel Andrés González, ha pedido al primer edil que exija Susana Díaz que el Banco de España albergue en exclusiva el Museo Arqueológico. Lo que tiene que hacer el señor Cruz y el Partido Socialista de Huelva es exigirle a la señora Díaz que responda si de verdad está a favor de que en el antiguo Banco de España se lleve a efecto ese Museo Arqueológico que está demandando la ciudad de Huelva. El presidente del PP de Huelva ha recalcado que todo el mundo en Huelva quiere un Museo Arqueológico en el Banco de España y solo falta la Junta por pronunciarse.